Babe, el puerquito valiente, es una película que trata sobre un cerdito que vive en una granja con una amigable familia y un grupo de animales. Aunque al principio este cerdito no se siente bienvenido, con el tiempo todos terminan queriéndolo. Babe es tan listo que ayuda a los animales y a su dueño. Algunas curiosidades de la película es que está basada en el libro El cerdo ovejero de Dick King Smith, que Babe pertenece a la raza Yorkshire, unos cerdos que pueden pesar hasta 420 kilos o que se tardaron 18 meses en entrenar a los animales y 6 en filmar la película.